aquí podemos ver cómo poliniza una abeja voy a tratar de acercar no hacer mucho ruido para no ahuyentar la ahí está haciendo su trabajo la abejita está polinizando en esta etapa para un productor todo lo que queda es esperar y tener fe y confianza pero la mayoría de la gente se deja llevar por sus emociones y empieza a fumigar y empieza hacerle daño a su propia floración por miedo